Hey con amigos del canal en esta ocasión les traigo el juego de Terram All Things Bueno sin, como pueden ver aquí se ve muy muy bien el juego, calidad gráfica espectacular, se ve perfecto Aquí es un pequeño gameplay que les he traído para que vean más o menos como es el juego Y pues aquí ya nos dice que necesitamos una cosa que sea el maletero Ahora vamos al maletero, es un buen 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 juego, ya están acá los otros 3 de este juego Por si no lo han jugado acá abajo está el 1, el 2 y el 3 en mi canal Todos descargan por mega como siempre, muy 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 fácil Y pues nada aquí nos dice que tenemos que jalar esta manija, la hacemos para arriba Y pues aquí vamos a agarrar este artefacto, el juego está perfectamente en español Como les digo todos los juegos anteriores están acá abajo en la descripción Aquí ya nos dice que tengo que abrir esta cosa, es un juego muy 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 de suspenso hay que buscarle Tiene sonido si, es un sonido muy muy así que te hace como que entres en el juego muy 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 bueno Lo iba a poner pero cuando estaba grabando me di cuenta que no puse el sonido y así es un rollo Así que lastimosamente no lo he puesto, pero bueno ya después en futuros tal vez sí Aquí nos dice que rompamos el sello, que encontremos no sé qué Vamos a ignorar esto ahorita y vamos a enfocarnos en la caja Estoy un poco más avanzadito que ustedes, ustedes ahorita van a empezar como empieza el juego como pueden ver Aquí vamos a usar esta y aquí vamos a intentar ordenar para que tengamos un camino derecho Y no tengamos un camino así todo revuelto Así que vamos a intentar buscarle, la caja la movemos para atrás Como pueden ver mientras voy moviendo las cosas la pared como que se va poniendo más Como que se va enchuecando o se va enderezando Vamos a bajar esta Movemos la caja para enfrente, no para atrás Que se quede ahí Es cuestión de buscarla ahí, ahora la de esta Creo que ya se, creo que la voy a poner así No, la silla atrás, está arriba y ya queda así Ok, como pueden ver es un juego para que pienses, pensemos un poquito Pero tampoco es cosa del otro mundo Y aquí vamos a ver una caja Tampoco voy a enseñarles mucho, no quiero que vean mucho spoiler No quiero que vean lo que pasa porque quiero que ustedes lo jueguen Excelente juego, pesa unos 600 megas a lo mucho Está abajo en la descripción como siempre en mi blog Vienen todos los detalles, especificaciones si es que quieren tener este gran juego De una vez adelanto que es offline, no necesitan internet, no se preocupen Aquí nos sale un sello, toca dos veces el símbolo para Ok, lo hemos roto y ahora ya podemos entrar a la casa Y pues bueno, este es un juego que no puede faltar En sus celulares Android, no necesita mucha potencia, creo yo La verdad no, no se, lo estoy calando en un celular de gama media alta Alta baja, no se Vamos a intentar abrir esta caja No, no la voy a poder abrir Le digo que es un juego para que pienses mucho Y de suspenso, la verdad la música de fondo si está muy buena Y pues nada, si quieren aprender a como tener este grandioso juego En sus celulares con Android, ya no les quiero adelantar nada No quiero darles spoiler Es muy sencillo, si quieren aprender a como tener este grandioso juego En sus celulares Android, ya saben Quédense en este video Y regálenme un like perros, like Bueno para tener un juego muy sencillo simplemente voy a descargar los archivos Que les dejaré abajo en la descripción Es la APK y los datos OBV Una vez que los tengamos descargados es muy 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 fácil Usan un gestor de archivos, el que tengan O igual les dejaré este que yo uso Y una vez hecho eso le damos un clic a la carpeta Ya viene comprimida, seleccionamos Y le damos un clic hacia arriba con la carpeta Con la aplicación RAR Que igual les dejaré abajo en la descripción Si no lo entienden pausen el video y veanlo Solo necesitamos la aplicación RAR O lo podemos hacer directamente desde la PC Desde donde ustedes quieran Una vez que ya la haya extraído Simplemente le vamos a dar atrás Atrás, aquí le damos actualizar O bueno en el gestor de archivos O si no nos salimos y volvemos a entrar Como pueden ver salimos y volvemos a entrar Y nos voy a dejar esta carpeta llamada Ternoms La vamos a abrir Una vez hecho esto vamos a seleccionar la carpeta que está aquí adentro La seleccionamos Y le vamos a dar abajo en la izquierda donde dice mover Esto es un gestor de archivos El que ustedes usen como les digo Si quieren esto igual se los dejaré abajo en la descripción Le damos a mover Una vez hecho eso Vamos atrás Atrás Android OBB Y aquí vamos a pegar Pegamos Como pueden ver pega con éxito Esto no tarda casi nada Bueno así que esté pegado Simplemente le vamos atrás Atrás Buscamos la carpeta Mega Mega download Donde tengamos el juego Y vamos a instalar ahora la APK Como pueden ver Esto no tarda casi nada La instalamos Voy a esperar que casi no va a tardar nada Una vez que ya la haya instalado Simplemente vamos a darle en abrir Como pueden ver el proceso es demasiado demasiado rápido Vamos a esperar tanto que nos abra Que nos sale el logo de Fireproof No se que significa Nos pide permisos para el juego Ok le vamos a dar en vale Si tenemos Android 6 o superior Una vez hecho eso le damos en permitir Ya no nos va a pedir mas permisos Y aquí ya empieza a cargar el juego Como les digo es offline Empieza unos 600 megas La APK y todo estará abajo en la descripción Y pues nada Aquí ya ponemos nuevo perfil Le ponemos el nombre Y en este caso le pongo Sammy Y pues nada Como les voy a repetir Espero que se descarguen este juego Ya saben regalenme su like Suscriban, compartan Y yo voy a traer mas contenido Y pues espero que os haya gustado Y pues nada Nos vemos hasta la proxima Espero que os haya gustado Y otra vez les repito Que me regalen su like Suscriban y compartan Para yo seguir trayéndoles mas contenido Suscríbanse perros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!